Hoy estaremos en el avión más grande del mundo que repentinamente va a ser atacada por The Blue Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jax sin control Hoy estamos en este avión junto a mi fiel amigo, el Bob Esponja Levántate amigo, levántate A ver, te voy a dejar por aquí, a ver si te dejas meter al asiento ¿Se dejará meter al asiento? Eh, creo que no Bueno, te quedas ahí amigo, te quedas ahí Bob Esponja Chicos, estamos en el avión más grande del mundo O sea, vean eso, es un buen 737 Que inmenso que es este avión, Dios Es demasiado grande A ver, ¿dónde dejé a Bob? Ya me olvidé, ¿dónde dejé a mi amigo Bob Esponja? Bob, ¿dónde estás? Ah, aquí está, aquí está Ven conmigo amigo, ven conmigo Te voy a presentar a la tripulación Aquí están los encargados de abrir la puerta ¿Todo bien amigos? ¿Todo bien? Pues sí, todo bien Bob, ven aquí amigo ¡Ay no! ¡Le rompí la cabeza a Bob! ¿Pero qué ha pasado? No hay nada que se pueda solucionar Aquí está, Bob 2.0 Pues Bob, te presento a algunos tripulantes de la cabina Ven aquí Te voy a presentar ahora al piloto Al piloto de este avión De este avión, quieran o no Es inmenso Es bastante grande A ver Bob, entra por favor Muchas gracias Cuidado con la narizota Bob, cuidado con la nariz Cuidado, cuidado Aquí tenemos a más tripulantes Bob, mira esto ¿Y a mí? ¿Qué me importa? ¿Los conoces? Pues creo que no Ven conmigo Vamos a ver al piloto Aquí está, estamos en la zona del piloto Él es el piloto ¿Y quién está manejando? Ah, ve, ve, ve Mira esto, Bob, mira esto Aquí tenemos a los pilotos ¿Bob? Bueno, por lo menos Bob sigue intacto Aquí están los pilotos que... ¿En serio? ¿Ya se caen? Bueno, espero que el avión esté en piloto automático Porque si no, estaríamos en graves problemas ¿Y qué pasa si es que yo rompo la luna? A ver ¡Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no! ¡Qué miedo! Es que recordemos que estamos en un avión gigante A ver, rompemos esto Rompemos esto Un poquito de la luna Ah, no me succiona Yo pensé que sí me iba a succionar Bob, ven conmigo Vámonos de aquí, amigo Ya vimos a toda la tripulación Está bien A ver, Bob, quédate ahí, amigo Ahí te quedas Ya está En teoría, esta puerta si se abre Pues nos succiona a todos ¿No, amigo? Creo que no debí haber hecho eso Vamos a averiguarlo A ver, ¿cómo yo...? ¡Ah, es un teléfono! ¿Cómo yo abro la puerta? Quiero abrir la puerta Pero no sé si pueda ¿Quién sabe? Eh... A ver, ¿cómo abro la puerta? ¿Qué es esto? No sé qué es esto La puerta Ábrete Abrimos esto A ver, ahora sí te abres Eh... No Eh... Ábrete, por favor Eh... No No podemos abrir la puerta ¿Es en serio? Pues la rompemos entonces Vamos Ábrete Tienes que abrirte No se abres en serio La sierra El avión se está cayendo Es en serio ¡Despierta, amigo! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡No despierta! ¡Tú! ¡Despierta! Tampoco despierta ¿Qué les pasa? No sé qué ha pasado Creo que están aturdidos Por lo que hice ¡Ay, no! ¿Qué es eso de ahí? ¡No, no, 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 no! ¡No me digan que la nave está siendo atacada! Ok Que no ¿Qué pasó contigo? ¡Llamen a la policía! Que no panda el pánico ¿Se dice que no panda el pánico? No Calma, que no panda el pánico No sé, pero No se desesperen No se desesperen ¿Qué está pasando con el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Menudo golpe que me han dado ¿Qué es esto? ¿Es Tebloop? Creo que Tebloop ha venido aquí ¡No! No me dejas acercarme ¡Dios! ¡Vean eso! Tebloop ¡Está en el avión! ¡Se ha comido la cola del avión! ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ay, no, ay, no! ¿Ahora yo qué hago? ¿Cómo me defiendo de Tebloop? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Explotó? ¿Qué explotó aquí? Le explotó la quijada a Tebloop A ver, tenemos que liberarnos de Tebloop Chicos Hay que liberarnos de Tebloop entonces La única forma de liberarnos Es rompiendo la cola del avión Porque si no Tebloop se va a comer todo Todo el avión No la vamos a poder contar Hay que cortar todo Tenemos que cortar absolutamente todo ¡Vamos! ¡Vamos que podemos salvar este avión todavía! Ahí está Ahí está Ok, ahí está Perfecto Perfecto Está quedando muy bien Vamos Falta cortar esta parte Cortemos todo esto ¡Ay, no! Ojalá no esté tocando el motor del avión Creo que la misión va a fracasar La misión de cortar la cola del avión va a fracasar al parecer ¡Vamos! ¡Córtate! ¡No podemos cortar esa parte! ¿Qué está pasando? ¡No, no, 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 no! ¡No me puedo caer yo aquí! ¿Eres tonto o algo así? Vamos, vamos Tenemos que cortar esto Falta muy poco Falta muy poco para liberar el avión Solamente falta esta parte de aquí ¡Vamos! Cortamos, cortamos ¡Ya está, ya está, ya está! En teoría la cola debería de desprenderse ya ¡Vete, Blue! ¡Vete, vete! ¡Ay, no! ¡Viene Thomas también! ¡No, no, 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 no! ¡El avión! ¡El avión está bajo ataque de todo! ¿Podemos salir? A ver si puedo salir ¡No! Todos se murieron Fin Bob, amigo Hay que pensar que eso nunca pasó, amigo Eso nunca pasó Quédate aquí Díganme, por favor, que todo el mundo está de regreso ¡Sí, aquí están todos! Están los tripulantes del avión también Ok, amigos Ahora sí No voy a cometer el error de abrir la puerta La puerta va a estar Va a estar bien cerrada Eh, hola Hola, ¿qué es esto? Eh, cerramos la puerta entonces Ahí está ¿Se cerró? Ay, ahí está, se cerró Bueno, ustedes, pues Les dejo encargado la puerta Tú quédate ahí vigilando la puerta Y tú también No dejen que nadie lo abra, por favor Y tú, amigo ¿Tú qué eres? Bueno, quédate ahí también Está bien Uy Ahora sí el avión está intacto ¿Dónde dejé a Bob? Aquí está Mi fiel amigo Bob Quédate ahí, amigo Ahí lo voy a dejar a Bob Díganme que los pilotos están vivos Sí, creo que sí Aquí están, aquí están Bien, pero son muy pequeños, ¿no? Como que los pilotos son bastante pequeños Ay, Dios Lo bueno es que está en piloto automático ¿Y tú, amigo, qué eres tú? O sea, sal de aquí Solamente tiene que haber dos pilotos Nada más Sal de aquí Quédate junto a Bob Amigos, ustedes son de la zona de emergencia, ¿cierto? Ustedes son de la puerta de emergencia Eh, tengan mucho cuidado Porque hace rato, pues, apareció Templo Así que no queremos que vuelva a ocurrir una tragedia aquí A ver, ¿puedo abrir esto? Déjenme abrir la puerta Una manía por abrir la puerta del avión Ahí está Ahí está, ¿se puede? ¡Se puede! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué hice? ¿Pero qué ha pasado? ¡No, no, 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 no! Realmente sí se podía abrir la puerta Bob, ¿estás bien? Bob, Bob, dime que estás bien Bob, estás vivo, Bob No, 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 no No era mi intención No, ¿qué hice? He abierto la mitad del avión ahora Por lo menos el motor sigue funcionando ¿Y es algo? ¿Qué, qué, qué es ese ruido? He escuchado algo cerca al motor ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? Díganme, por favor, que no está pasando nada aquí Díganme, por favor, que no está pasando nada aquí ¿Qué es eso? No me digan, no Tebloop está en una ala del avión Tebloop está volando con nosotros Ok, Tebloop Mientras no toques el motor, todo bien Solamente no toques el motor, por favor Ay, no, ay, no, ay, no ¿Qué hacemos? Hay un Tebloop ahí afuera Esto es bastante peligroso Bob tampoco está con nosotros ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Quién sabe? ¡Dios! ¿Qué es esto? No, Tebloop, Tebloop, Tebloop ¿Qué pasa? No, 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 no Se coló un Tebloop también Ahí está el otro Tebloop ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos destruyendo todo el avión ¿Qué está pasando? Es un ataque de Tebloops esto Por favor, tranquilos Amigo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, dije Quédate quieto Tranquilo, amigo No te desesperes, por favor Ok, todo el mundo Pues pónganse la mascarilla, por favor Ponte la mascarilla, amigo Tienen que estar muy seguros todos Estamos bajo ataque de Tebloop Jamás me esperaría esto Un ataque aéreo de Tebloops Y los Tebloops son marinos ¿Qué está pasando aquí? Por lo menos el avión sigue en movimiento Lo último que me faltaría es que otro Tebloop ataque el avión Vamos a ver Los pilotos tienen que estar vivos todavía Los pilotos tienen que estar ¿Hola? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? Ay, no Ay, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no No me digan que es otro Tebloop ¡Sí! Es otro Tebloop el que está atacando el avión ¡Tengo miedo! Dios mío, Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha roto esto? Ay, no Creo que los motores ya están fallando Creo que los Tebloops están ganando Dios, el Tebloop está aquí ¿Qué hacemos? Todo está bajo ataque Dios, no sé qué hacer No sé qué hacer Por lo menos el avión sigue volando Pero no sé qué hacer Solamente, por favor, Jex No te caigas Amigos Amigos Bob Bob, no Chicos, por favor Amigos, por favor No se desesperen El avión va a llegar a su destino No se preocupen Mientras yo esté aquí Todo va a estar muy tranquilo Todo es una mentira ¿Dónde están los tripulantes? No Se han desmayado también los tripulantes Abran la puerta de emergencia Abran la puerta de emergencia Abran esta puerta No puede estar cerrada Tenemos que evacuar este avión Evacuemos el avión, por favor No No hay forma de evacuar el avión Pronto va a caer Vamos a morir Estamos bajo un ataque de Tebloops ¿Qué está pasando aquí? Ay, no, no ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa? No ¿Qué ha pasado? Un Tebloop se metió al motor del avión No, 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 no Estamos perdidos Estamos perdidos Hay aún muchos tripulantes aquí Y estamos muy perdidos No sé qué hacer No sé qué hacer No sé si evacuar No sé si quedarme Estamos bajo un ataque peligroso de Tebloops No tenemos ningún tripulante aquí Y Bob se ha ido No sé qué hacer No sé qué hacer Ay, no, 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 no Todo se ve fatal Todo se ve fatal No sé qué hacer ¡Buff! Bob, amigo Creo que tenemos que hacerlo, Bob Tenemos que sacrificarnos Tenemos que caernos al agua Sí, espera ¿Qué? Es la única forma de salvarnos, Bob ¡Ve tú primero! ¡Bob! ¡No! ¡Bob! Ahí voy con él No tiene salvación este avión Este avión ya está bajo ataque de Tebloops Voy con Bob Ahí te voy, Bob ¡Veo el agua! ¡Veo el agua! ¡No! ¡Veo el agua! Pero ahí también veo a dos Tebloops No Este es mi final definitivamente ¡No! Esta vez Los Tebloops Han ganado No tengo salvación No tengo salvación No tengo salvación Gracias.